¿Os acordáis cuando Bojikao sacó los Bojikao Dokio? Esa especie de intento de apelar al público, a quien le gusta a los japonés, con lo que serían los Torayakis. Realmente eran unas Bojikaos en forma de Torayaki, que realmente es chocolate. Cuando realmente en Japón gusta la judía japonesa, que es roja, y es un sabor muy dulce que a mí me encanta. Pero si alguien dice judía, pues no le parece dulce. Pues parece ser que han vuelto a hacer algo parecido. La marca Fosquitos es el grupo Artyach, un grupo de comida bastante importante en España. Se llaman los Japoquitos, y solamente verlo te dice que no tienen ni idea. Tus Fosquitos, el estilo japonés, pizcochito de cacao y relleno de leche. Pista. Los japoneses son altamente intolerantes a la lactosa. No toman leche a partir de la mayoría de edad, o a partir de la adolescencia, por lo cual no toman cacao y no toman leche, así que mal para todos. Pero ¿qué pasa? No podemos decir judía roja porque a la gente no le llama la atención la judía roja. No lo toman como un dulce. Pero sin embargo, esto tiene hasta instrucciones. Y también nos regalan unos palillos chinos. Así que, muy bien, muy bonito. Pues estáis haciendo todo lo que no se debe hacer. Así que, es decir, son... Primero, saca a poquitos de la bolsita y colócalos en una bandeja. No tengo una bandeja, ni tengo una bandeja japonesa porque no soy un lerdo. Así que tengo un plato pequeño. Es lo más que puedo hacer. No soy tan japonés. Así que tenemos un total de uno, dos, tres, cuatro bolsitas de dos japokitos cada uno. Y los palillos chinos, que bueno, son muy pequeños. ¡Ay, Dios mío! He tomado mal en peor. Y aquí tenemos esta... ¡Dios mío! ¡Dios mío! Esto es una chuminada. ¡Mirad esta mierda! ¡Esto es una chuminada! Dicimos un pequeño... Vale, vale, vale. Sabemos al que el público al que va. Vale, así que vamos a abrir los dos japokitos. Y son... Esto es un fosquito. Esto es un fosquito sin chocolate por esta parte. ¡Ay, Dios mío! Esto está mal, esto está mal. Realmente el fosquito es un dulce llamado brazo de gitano. Y... Dos. Dos. Una parte arreglada un poco. Dos japokitos. Dos. Dos. Mira, vamos a sacarlo. A ver los cuatro para que haya, al menos, no sé, algo. Pero esto es un... Esto está hecho por un chaval del marketing que no se ha pinchado en Japón en su vida, ni siquiera en la Wikipedia. Esto. Es decir, ¡esto! Japón... ¡Son putos fosquitos enanos! Vale, vale. Vale, bien. Luego, así es así, dicen. Los arreglos farios para coger los japokitos, mojarlos en un bol de leche. No dicen si caliente o fría, así que muy bien. Y disfrutan de los auténticos japokitos. Lo doy yo con un dibujo que está hecho por... Lo siento por el dibujante, pero no es genérico. Así que... Hay que cogerlos así. Así. Ya les lleva bastante estando el bizcocho. Se mojan en un bol con leche. No puede ser un vaso, ¿no? O un bol con leche. Y... Fosquitos con leche. Mira. Si te vas a destrozar la cabeza en marketing con una cosa así, por favor, que sea algo diferente. Que no sea lo mismo siempre, sino que en pequeño. Además, aquí hay al menos tres círculos. O sea, aquí no los cuento. Así que esto es un producto engañoso y esto es como cuando todo el mundo quiso ser un gato jazz. Todo el mundo quiere ser otaku y le salen estas cosas. Pero no. Esto es como comprarse el ramen en los eventos. Es una estafa y no merece la peli y no te hace sentir más japonés. Porque realmente los fideos instantáneos son más chinos que otra cosa. Pero aún así... Esto hay que probarlo. A ver, está rico. Es tanto dispendible en marketing que... Lo siento. Una persona que sabe un poquito de Japón sabrá que esto en Japones no lo puede tomar porque es intolerante a la lactosa. Y es importante. No puedes darles cacao. Es judía roja. Punto. Basta de té verde también. Pero claro, eso no se considera como un dulce. Aún así, están decentes. Pero es simplemente una estupidez graciosa. Eso es todo. Espero que os haya gustado este cuadridas. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!